La información para este viernes 25 de octubre, en Libertad, los Lunarcitos, 27 de 31 personas detenidas en el operativo de Tepito quedan libres, pues la Fiscalía General de la República no pudo acreditarles ningún delito. El presidente López Obrador asegura que México peleará por la vía legal los recursos que se obtengan de propiedades de narcotraficantes para que no salgan del país, así lo dice. Yo quiero que estos bienes vayan al instituto para devolverle al pueblo lo robado y que de esta manera se entreguen a los ciudadanos mexicanos. Señala el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que la capacidad de fuego mostrada en Culiacán pone de relieve la necesidad de parar el tráfico de armas. El tema de las armas. Ustedes vieron en Culiacán armas de muy alto calibre que son fabricadas para uso exclusivo del ejército norteamericano. Como aparecen en manos de criminales en nuestro país, obviamente por contrabando. Consecuentemente, para nosotros es prioritario el combate al contrabando de armas, porque es a partir de ese contrabando que se incrementa la capacidad de fuego de las organizaciones criminales y con ello la dificultad para combatirlas eficazmente. Reconoce el Instituto Mexicano del Seguro Social un déficit de más de 94 mil médicos. Anuncia la contratación de al menos 5 mil para cumplir con la demanda de hospitales de tiempo completo y en servicios de urgencias. Por el delito de desaparición forzada, fue detenido el presidente municipal de Jalapa de Díaz junto con otras nueve personas. Según la Fiscalía de Oaxaca, las capturas se lograron tras un operativo entre fuerzas estatales y federales. La Policía de la Ciudad de México prepara un dispositivo de seguridad y vialidad por el Gran Premio de México 2019. Más de 5 mil uniformados se encargarán de cuidar a asistentes y participantes del evento, el cual se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez desde hoy y hasta el domingo. Este 27 de octubre inicia el horario de invierno. Por ello, en punto de las 2 de la mañana, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México atrasaron ahora todos los relojes de sus pantallas de información de vuelos. Aerolíneas nacionales y extranjeras informaron que reprogramaron con anticipación sus itinerarios de vuelo, de acuerdo con el nuevo horario. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Es un placer saludarlo, por supuesto. Tenemos dos horas y piquito de toda la información de México y del mundo en el mundo. Quique Villanueva, Quique, buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Oye, pues siguen las cosas mal y de malas en Sudamérica. Ahora nos vamos a Venezuela, donde opositores se movilizaron en solidaridad con el Estado de Zulia, uno de los más castigados por los apagones y la escasez de gasolina. Además, el oficialismo protagonizó una concentración en contra de la injerencia imperial en alusión a las presiones de Estados Unidos para sacar a Maduro del poder. Claro, no tuvo nada que compararse con la manifestación que hubo ayer en Insurgentes, en donde 25 encapuchados trataron de mejorar las cosas en Chile, pero bueno, Venezuela también está seguros. Ni me habla. Y hablaremos de eso también. Por supuesto, el señor Roberto López Olvera. Robert, buenos días. Muy buenos días, Paco. Quique, qué gusto darles, familia. Muy buenos días. Buenos días. Los saludo con la información deportiva. Y es que le cuento, Rodrigo Árez de Parga confirmó que dejará su cargo como presidente de la Junta Directiva del Club Universidad Nacional después de hablar con Enrique Graue, rector de la UNAM. Así que se acabó una era en Pumas muy criticado. Trabajó muy bien en temas de infraestructura, de fortalecimiento de las instalaciones del club. Pero bueno, en el tema del primer equipo, muchos aficionados de Pumas haciendo fiesta porque se acabó la era del señor Rodrigo Árez de Parga. Vamos a ver ahora qué sigue con Pumas, querido Paco. Pues bueno, ojalá que algo bueno, ¿no? Porque creo que es un equipo de toda la tradición, con muchos aficionados. Que se rescate a la cantera y que se le dé, por supuesto, fogueo a jóvenes talentosos mexicanos y no traigan bultos del extranjero. ¿Sabes qué va a ser muy bueno para Pumas? Que va a perder este fin de semana con Pumas. Yo creo que sí. Ay, pónganle apuesta. Pónganle emoción. Bueno, yo primero... ¿Le vas a Pumas? No, 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 querida, pues, un gallo. Ah, bueno. Si no, estábamos preparando el cheque rosa. Sí, 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 de verdad. Sí, cómo no. Marlene Stahl, buenos días. Muy buenos días, Paco, buenos días, compañeros. Y muy buenos días también allá en casa y en Imagen Espectáculos. Les cuento, ya fueron sentenciados a siete años de cárcel los dos sujetos que asaltaron a nuestro compañero Gustavo Adolfo Infante hace ya un año. El hecho ocurrió cuando el conductor circulaba por la alcaldía Miguel Hidalgo y, pues, bueno, un año después, por fin se hace justicia. Y siete años para este par de ratas asquerosas que vemos ahí en estas imágenes. Y, Gus, pues, bueno, gracias a Dios, todo bien. Y no pasó, mayores. Se abrieron los malditos infelices rateros. Y mi Gus, que es bien miedoso, caray. Es un amor. Saludos. Oye, por cierto, no está en el programa de primera mano Mónica Noguera porque está en el congreso de, el congreso que está haciendo Hospital Ángeles en Guadalajara. Está con el jefe máximo. Es correcto. Con el mismísimo patrón de patrones. Vi una foto en redes sociales y dije, oh, qué guapos están todos. Muy bien. Y sí. Samantha Robles, buenos días. Muy buenos días, Paco, Marlene, Kike, ¿cómo estás? Te encanta mi vestido por la forma en la que me viste. Me quedó tan bien, pero... ¿Cómo viste? ¿Viste la mirada que me hizo? ¿Cómo tal vez vas a dormir en el vídeo? Fue escaneo. Fue escaneo completo. Desde secundaria nadie me veía de la forma. Es que me acordé cuando me vacunaban en el kinder, entonces, por eso. ¡Ay, qué bárbaro! No, es como si de película del espacio, ¿no? Debe ser hermosa, amiga. No les has tocado. Gracias, gracias, amiga Marlene. Tú también tenés guapísimo. Yo no estoy diciendo. Me va a dar el bautismo, ¿ves? Estuvo. ¡Ay, ya! Bueno, ya, sí, pero no al aire. Sí les dije comentarios, pero no al aire. A ver, información importante del sistema frontal número 7. Paco, Marlene, Quique, Robert, Amigos de Imagen, México entero. Atención. Frente frío número 7 de la temporada va a dejar ya las primeras nevadas en zonas altas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y va a ingresar con una gran masa de aire polar detrás de él que va a modificar todo este fin de semana desde el norte, noreste, oriente y centro del país y todas las lluvias acumuladas en el sureste mexicano, además de lo que está muy al occidente del Golfo de México. Ahí se mantiene un sistema que pudiese evolucionar a ser una depresión tropical. Todavía lo tenemos desde hace días, pero lo tenemos en vigilancia. Está dejando lluvia en Texas y hacia la costa de Tamaulipas. Entonces, cuidado, viene el frente frío 7. Ese sí va a generar cambios importantes. No quiero frío. No, sí, qué bonito. Ya, yo quiero que nieve, por favor. Tú imagínate, si vive en Tampico, no quiere frío, pues claro. Sí, yo nunca tuve ni agua ni bebe. Nada. Nieve nada más en el súper. Bueno, y se cumplió una semana de los lamentables hechos ocurridos en Culiacán. La ciudad ya se recupera, la vida nocturna vuelve. Incluso se realizó un concierto con un lleno casi total. Y a una semana de lo que sucedió, pues bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Exactamente, en Culiacán le tenemos la cronología el día de hoy. Y en este momento, 5 de la mañana con 56 minutos, hora de que participe con nosotros en nuestras redes sociales. Nos siga mientras le presento el resultado de la pregunta del día de ayer. ¿Qué hace propenso a un policía para que sea corrompido por alguna mafia? Mire lo que opinaron los mexicanos, el 52% nos dijo que el dinero, el 20% las amenazas y el 28% la falta de ética. Hoy nuevamente, arroba imagen sea en Twitter e Instagram y en Facebook imagen noticias con Francisco. O sea, y dígame, ¿cómo le viene el final del horario de verano e inicio del horario de invierno? Platique con nosotros utilizando el hashtag Abre los ojos y díganos si le beneficia, le perjudica o le da igual. Son las 5 con 57, quédese hasta las 8 de la mañana con toda la información. Hacemos una pausa y volvemos. Bueno, ya sabe, el país de los asaltos, los operativos fallidos, un homicidio, un caso de abuso de autoridad. En Ciudad del Carmen, en Campeche, un reportero y un camarógrafo fueron agredidos por parte de policías municipales. Estos periodistas acudieron a las instalaciones de Pemex por una supuesta amenaza de bomba. A su llegada, elementos de la Guardia Nacional y municipales les pidieron que no se acercaran y que se retiraran. Al final, fueron detenidos y llevados sin ninguna justificación al Ministerio Público, en donde estuvieron 45 minutos y después fueron liberados. Fin una de ladrones. Los de la madrugada en la Ciudad de México, varios sujetos armados se robaron el cajero automático al interior del Hospital Carlos McGregor del Seguro Social, ubicado en calles de la Colonia Narvarte, en la Alcaldía de Benito Juárez. Los ladrones amarraron a los vigilantes, a quienes se encerraron en la caseta de vigilancia. Y tras apoderarse del dispositivo de dinero, sin problema, algunos se lo llevaron a bordo de una camioneta. Otro operativo en Tepito también esta madrugada. Agentes ministeriales y policías capitalinos realizaron un cateo a varios locales de una plaza comercial ubicada en el barrio Bravo. Entre la mercancía pirata decomisada estaban mochilas y gorras de una marca italiana, que precisamente forma parte de los patrocinadores de la Fórmula 1, un evento que arranca hoy en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Más adelante estaremos en vivo desde el autódromo. La justicia en México pronta y expedita. Ayer el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la diputada de Morena Dolores Padierna, dejó en libertad a 27 de los 31 detenidos en el operativo que se llevó a cabo el pasado martes en Tepito para detener a Elunares. Delgadillo Padierna dijo que su detención fue ilegal y hubo falsedad en los informes de los policías capitalinos, quienes además habrían ejercido violencia en contra de cinco mujeres detenidas. La verdad es que hay que reconocerla. Este juez que es muy justo, ¿no? Dejó en la cárcel a la misma Rosario Robles porque en un principio le habían mostrado una licencia que había sacado en otro estado y que esto era, además de todo, indicativo de que podría darse a la fuga. De estos infelices a los que les decomisaron 2.5 toneladas de droga, deja 27 libres de 31 detenidos. Vigo, tenemos una justicia de lasco. Ahí está el imbécil, véanlo nada más. No, bueno, ni hablar. Tras darse a conocer la noticia, fuentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguraron que por más contradicciones que se hayan encontrado, la droga, las armas y todo lo demás asegurado, demuestran que sí hay delitos que perseguir. Pues bueno, la realidad es que, vean, los costales de droga y este señor dice que es ilegal. Pero eso sí, a Rosario Robles que no me simpatiza nada, pero nada de simpatía. Pero finalmente a la señora, que la verdad no creo que tenga ningún peligro de que se fugue, la deja en la cárcel y a 27 de 31 los deja libres el señor. Ay, 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 pues qué bonita familia, diría Pompín Iglesias. Dolores Padierna, el señor de las ligas, raterazo, ¿no? Con el dinero en los portafolios. Las talegas de billetes en los bolsillos están libres. La señora Rosario Robles, que creo que además de todo tiene cuentas con la justicia, tiene que, por supuesto, estar sujeta a proceso, pero está también tras las rejas. Y 27, 27 infelices de Tepito, de este, pues bueno, de esta misma banda del mismo Lunares, están libres gracias a este señor, que es un adalid de la justicia. De Tepito nos vamos hasta Culiacán, en donde una semana de aquel Jueves Negro, la gente regresa a la normalidad. Los habitantes de Culiacán están recuperando su ritmo de vida. Las calles se observan más transitadas, incluso el desarrollo urbano Tres Ríos, donde hace una semana se registró el enfrentamiento. Las personas han regresado a los restaurantes y a la vida nocturna. La verdad es que estoy muy contenta de que, pues, pasaron las cosas que tenía que pasar, pero ya Culiacán es el mismo. Pues sí, ya regresamos a la normalidad, ¿no? Ya está más tranquilo ahorita Culiacán, ya podemos salir. Incluso, después de la cancelación de varios espectáculos, anoche se presentó el primer concierto con un lleno casi total. Sin embargo, el llamado Jueves Negro en Culiacán ha provocado cambios de rutina en algunas personas. No se puede estar con miedo de que en cualquier momento nos puede pasar algo. Tenemos que seguir adelante. Yo me siento bien. No sé si la otra gente se siente insegura, pero yo por el momento me siento bien. A una semana, la ciudad se observa distinta, pero los habitantes de Culiacán mantienen sentimientos encontrados y guardan una experiencia que no podrán superar rápidamente. Nosotros aquí vivimos cerca, pues, y fue algo raro ese día y todo, pero pues no es como de que se tenga que parar el mundo, ¿no? Pues uno está acostumbrado a esas cosas. Siento que está todo más fluido, más calmado y todo perfecto, la verdad. A pesar de todo lo que pasó, siento que no hay... Hay que tomar sus precauciones, sin embargo, nunca hay que dejar de disfrutar. Para Imagen con Información, de Jesús Bustamán. Hace unos días le informaba que sería la Fiscalía General de la República quien investigue las denuncias presentadas por el fallido operativo en Culiacán. La Fiscalía General de Sinaloa informó que canalizó a la Fiscalía General las carpetas de la muerte de 13 personas y 4 heridos. Además, el robo de 54 vehículos, varios de los cuales fueron incendiados, así como daños en otros automóviles y en un local comercial. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, salió al paso ante los rumores de que el operativo en Culiacán participaron agentes de la DEA y que otro hijo del capo, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, también fue detenido y liberado. Negó que esta información fuera verdad. Lo que sí reconoció o reiteró es el incremento de la capacidad de fuego de las organizaciones criminales debido al tráfico de armas que proviene de los Estados Unidos. El tema de las armas. Ustedes vieron en Culiacán armas de muy alto calibre que son fabricadas para uso exclusivo del ejército norteamericano. ¿Cómo aparecen en manos de criminales en nuestro país? Obviamente por contrabando. Consecuentemente, para nosotros es prioritario el combate al contrabando de armas porque es a partir de ese contrabando que se incrementa la capacidad de fuego de las organizaciones criminales y con ello la dificultad para combatirlas eficazmente. Se dio a conocer más información sobre lo que ocurrió aquel jueves negro 17 de octubre. Pero todo parece indicar que los militares no detuvieron a Ovidio de manera fortuita. El operativo habría sido planeado desde hace cinco meses, pero todo se salió de control. Los están liberando. Hay muchísimos soldados, miren allá. Pasaban las dos de la tarde, cuando el círculo de seguridad de Ovidio Guzmán fue sorprendido por 140 elementos de la División Antidrogas de la Guardia Nacional y un grupo de militares que viajaron a Culiacán exprofeso para el operativo de detención. Una vez que tuvieron la certeza de la localización del hijo del Chapo Guzmán, solicitaron el apoyo de 100 soldados de la novena zona militar para establecer un cerco de seguridad en el desarrollo urbano de Tres Ríos. Todo esto sin darles detalles de la operación. El grupo antidrogas sabía que varios de los sicarios al servicio del cártel de Sinaloa eran soldados desertores de la zona militar de Culiacán. Querían evitar cualquier fuga de información. El operativo se preparó desde al menos hace cinco meses. Efectivos federales se infiltraron en Culiacán. Alquilaron casas en el desarrollo urbano de Tres Ríos. Fueron vecinos de la residencia de la mujer de Ovidio Guzmán. El 17 de octubre, con la comprobación de que Ovidio Guzmán había ingresado a la residencia en la que se encontraba su mujer y sus dos pequeñas, echaron a andar el operativo. Lo cercaron y establecieron dos cordones de seguridad alrededor de la residencia y pidieron al Ministerio Público Federal que solicitara una orden de cateo para culminar la detención, la cual nunca les llegó. De acuerdo con el articulista Jorge Fernández Menéndez, cuando el comando federal rodeó la vivienda le pidieron a Ovidio Guzmán que se entregara, mientras esperaban la orden judicial. Y cuando éste trató de negociar su detención en el garage de la casa, le tomaron las fotografías que se difundieron el día del operativo, al tiempo que él se comunicaba con su gente y pedía un abogado. Veinte minutos después comenzaron los ataques contra los dos cordones de seguridad para rescatar a Ovidio Guzmán. Siguen los... Nomás que nos continuamos que tirada al suelo porque la neta les tiraron desde el helicóptero. Fuertis. ¡Ah! ¡Eso fue la bazooka, raza! ¡Ay, ay, ay! El problema, según cuenta Jorge Fernández Menéndez, es que los ataques pusieron en peligro a la propia familia del narcotraficante, a un nivel tal que los soldados le dieron a su esposa, a su suegra y a sus hijas chalecos antibalas. Narran quienes estuvieron en el operativo que los dos cordones de seguridad no pudieron ser traspasados por los sicarios del cártel de Sinaloa. El grupo antidrogas pretendía extraer a Ovidio con un helicóptero, lo que se tornó imposible por la capacidad de fuego del cártel. Los bloqueos con autos incendiados y los enfrentamientos se propagaron por casi todo Culiacán y los apoyos de los sicarios bajaban de la sierra y de los municipios cercanos. La ciudad estaba sitiada. Dice Jorge Fernández Menéndez que el problema se agudizó cuando un convoy del ejército que estaba a 200 kilómetros de Culiacán fue retenido por un grupo de sicarios y cuando secuestraron una pipa de combustible que amenazaron con hacerla estallar en el multifamiliar, donde viven familias de militares. A esto se sumó la evidencia fotográfica de un militar secuestrado. La orden de cateo que nunca llegó, una falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad y alguien que decidió cuatro horas después que lo mejor era abortar la misión. Aunque Ovidio Guzmán fue liberado, su cártel también cometió errores. No detectó el operativo a tiempo, puso en riesgo a uno de sus líderes y a su familia. Aún así les dio tiempo para alertar a la población civil. Probablemente, no nos asusten ni que nada, no es porque se vienen de mochis, de puertes, vienen los alincuentes, ¿no? Entonces el que se pueda ir, pues vaya. Más información en Oaxaca. Ayer elementos de la Fiscalía General del Estado detuvieron al alcalde de Jalapa de Díaz, a su comandante de la Policía Municipal y a otras ocho personas por su presunta participación en el delito de desaparición forzada. Su detención se llevó a cabo durante un operativo en donde seis casas fueron cateadas de forma simultánea. Hablando de funcionarios corruptos e integrantes del crimen organizado, el presidente López Obrador dijo que buscará mediante la vía legal que los recursos que se obtengan de propiedades de narcotraficantes en territorio mexicano no salgan del país. Esto tras las intenciones de los fiscales de Estados Unidos sobre ocho propiedades de Rafael Caro Quintero. Sí, en todos estos bienes se va a procurar que se queden en México y en todos los casos se van a emprender juicios para que estos bienes no se trasladen o los recursos que significan estos bienes, el dinero que signifiquen estos bienes, no se fugue de México, que no se vaya de México. Yo quiero que estos bienes vayan al instituto para devolverle al pueblo lo robado y que de esta manera se entreguen a los ciudadanos mexicanos y en particular a la gente más pobre. Eso lo vamos a llevar a cabo. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? En Asia cerraron con resultados mixtos, Tokio gana 0.22%, Hong Kong baja 0.49%. En Europa, Londres gana 0.93%, París sube 0.55%, Frankfurt avanza 0.58%, Madrid gana 0.07%. América abrirá de la siguiente manera, el Dow Jones 26.805.53 puntos, el Nasdaq 8.185.80 unidades, la bolsa mexicana 43.776.60 puntos, los billetes. El dólar, el dólar, 18 pesos con 60 centavos a la compra y 19 pesos con 42 centavos a la venta. El euro, 20 pesos con 52 centavos a la compra y 21 pesos con 62 centavos a la venta. La aceleradora de negocios china, Tokio, llega a México y propone apoyar el crecimiento nacional e internacional de pequeñas y medianas empresas locales. Los responsables de la firma mencionaron que el mercado chino está interesado en distintos productos, servicios y cultura, por lo que no hay razón para pensar que las empresas mexicanas no serían exitosas en su país. Toyoy afirma que buscan apoyar ideas innovadoras para que crezcan en México y también tengan presencia en China, la segunda economía más importante del mundo. El problema es que no saben cómo entrar al mercado, con quién trabajar, si pueden encontrar financiamiento, si pueden tener éxito en el mercado chino. Toyoy les ofrece ese tipo de soluciones, les ayudamos a las empresas a trabajar juntas, traemos innovación de un país externo hacia China y les ayudamos a trabajar juntos para ser exitosos. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, afirmó que el paquete fiscal 2020 ofrecerá mayores herramientas al servicio de administración tributaria que van a permitir aumentar la recaudación sin aplicar más impuestos, además de alinear los códigos tributarios y de ingresos con estándares globales. Entrevistado por David Páramo, en Imagen Radio, el titular de Hacienda afirmó que las propuestas fiscales no son ocurrencias. Una cosa que habíamos hecho nosotros pensando que nos anticipamos o que pudiera tener interés y que fuera motivo de debate, pusimos en los documentos el listado de los países en los que ya existen estas prácticas para que tanto los contribuyentes como los legisladores se dieran cuenta que en realidad no eran ocurrencias, estas son prácticas ya estándares a nivel internacional y lo que nosotros estamos alineando son los códigos tributarios y en materia de ingresos con estas prácticas. Y en Noticias del Mundo, en Venezuela, opositores se movilizaron en solidaridad con el Estado de Zulia, uno de los más castigados por la escasez de gasolina. Medio millar de manifestantes marcharon el jueves en Caracas para denunciar las condiciones del Estado de Zulia, con cortes eléctricos de 12 horas diarias, además de desabastecimiento de agua y gas. Los opositores al gobierno se movilizaron recordando que la región fue una de las más pujantes del país por su riqueza petrolera. El jefe parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por medio centenar de países, no asistió a la marcha pese a ser uno de los convocantes, pero envió un mensaje de apoyo a través de Twitter. La lucha es en la calle, la lucha es con presión, la presión política, la presión social, la presión institucional, la presión militar, la presión internacional, presión y presión hasta que Maduro se vaya pa'l carajo. Aunque se esperaban manifestaciones en otros estados, la participación fue modesta. Y en Maracaibo, capital de Zulia, la gente continuó enfocada en abastecerse de combustible y demás bienes básicos. En paralelo, cientos de oficialistas se congregaron en el centro de Caracas contra la injerencia imperial en alusión a las presiones de Estados Unidos para sacar del poder al presidente Nicolás Maduro. El chavismo también protagonizó una concentración encabezada por Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente que rige el país con poderes absolutos. Yo no puedo negar, porque sería hipócrita, que siento un gran frescor cuando veo que los pueblos comienzan a levantarse. No puedo negarlo, no, no lo niego. Al contrario, yo apuesto a que los pueblos se levanten en cualquier rincón del mundo. La escasez se acentuó tras un embargo petrolero de Washington impuesto en abril. El país atraviesa la peor crisis de su historia reciente con una caída en su vital producción de crudo y una inflación estimada por el Fondo Monetario Internacional en 200.000% para 2019. Seis de la mañana con 24 minutos. ¿Y cómo va ella? Participó en nuestra pregunta del día. ¿Cómo le viene el final del horario de verano e inicio de horario de invierno? Vamos a ver el resultado hasta este momento. El 43% nos dice que le beneficia, el 17% que le perjudica y el 40% es que le da igual. Abre los ojos, es nuestro hashtag, utilícelo y participe. A partir de este momento aquí están nuestras redes sociales. Mientras, vamos con el clima, querida Sammy Rocks. Muy buenos días, querida Marlene Stahl, amigos de Imagen Noticias. Qué gusto me da saludarlos. Yo ya vengo preparada con manguita larga porque el frente frío número 7 no es cualquier cosa. De hecho, es algo a lo que hay que tenerle mucha atención en su ingreso por la frontera norte del país. La gran masa de aire polar que viene detrás de él impulsándolo va a dejar un descenso térmico muy considerable en zonas altas y de montaña, que me refiero, poquito arriba de los 2.000, 3.000 metros de altura, pues se van a mantener la caída de agua nieve, incluso algunas nevadas. La baja de termómetros va a ser considerable, unos 10, incluso 11 grados centígrados. Hay mucha inestabilidad en aguas del Golfo de México, que además se organizó con lo que fue el paso del sistema frontal número 6. Entonces, esto sigue teniendo un potencial para evolucionar a ser una depresión tropical. Sigue dejando incremento de lluvias hacia Texas, Luisiana, Mississippi, Georgia, toda esta costa este de la Unión Americana, pero también hacia Tamaulipas. Por eso, los nublados no se han quitado y yo sé que es favorable porque el calor allá está brutal. Bueno, los nubladitos continúan en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, se extienden en Veracruz, Tabasco, Campeche y la península de Yucatán. De igual forma, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y hasta el centro occidente. Aún está despejado a la región noroeste, los cambios se estarán generando por la llegada del sistema frontal número 7 y mantendremos un pronóstico de lluvia también en el centro Valle de México el día de hoy, viernes, sábado y domingo. Veamos ahora las temperaturas en la región noroeste, norte y noreste mexicano. Con cielos despejados estamos hablando en Tijuana, Baja California, con 32 grados centígrados, Mexicali en los 30, Hermosillo, Sonora, 33. En La Paz se van a mantener temperaturas de 31 grados, Durango se va a solamente 18 grados, además con nublados que pudiesen traer consigo chubascos, Mazatlán 32, Zacatecas llueve el día de hoy, al igual que en San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo León, la máxima solamente en 19 grados centígrados. Estamos hablando de que un frente frío está generando cambios, al igual que en Chihuahua, la máxima hoy solamente de 15 grados. Tampico, Tamaulipas, lluvia, claro que sí, también en la Ciudad de México, en Morelia, en Guadalajara, Jalisco, en Acapulco y en Vallarta, todo el centro del país y el Valle de México. Y el oriente está complicado con pronóstico de tormentas, tarde-noche a partir de las 4, ya lo sabe, Veracruz con 28 grados centígrados, lluvia también para hoy, al igual en Oaxaca, Tuxlautieres, Chiapas, Villahermosa, Tabasco, Campeche, Mérida y Cancún, todos alrededor de 30 grados centígrados en zonas del sureste, sur y suroeste del territorio nacional. Cambios de lluvia generado por ondas tropicales y bajas presiones. Y ahí viene el frente frío número 7. Hasta aquí el reporte, vámonos a un corte comercial y regresamos con muchísima más información. Aquí en Imagen Cera, no le cambien. Esta madrugada en la Ciudad de México, varios sujetos armados se robaron un cajero automático al interior del Hospital Carlos Magregor del Seguro Social, en la colonia Narvarte. Tras apoderarse del dispositivo de dinero, sin problema alguno huyeron. Un juez de control dejó en libertad a 27 de los 31 detenidos en el operativo del pasado martes en Tepito. El juez señaló que la detención fue ilegal y hubo falsedad en los informes de los policías capitalinos, quienes además habrían ejercido violencia contra cinco mujeres detenidas. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, negó que en el operativo en Culiacán participaran agentes de la DEA y que el otro hijo del Chapo, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, también haya sido detenido y liberado. En los deportes. Hoy inicia la fiebre de la Fórmula 1 en México. A las 10 de la mañana comienzan las prácticas libres en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixtuca. El Gran Premio de México se correrá el próximo domingo. En otros asuntos, como parte de la glosa del primer informe de gobierno, compareció ante diputados Irma Eréndira Sandoval. La secretaria de la Función Pública fue recibida por legisladores de oposición con protestas por la tardanza en la resolución del caso de Barlet. La funcionaria informó que el Servicio de Administración Tributaria ya remitió las declaraciones fiscales del director de la CFE. Lo he dicho una y mil veces y lo repetiré, no hay consignas, no hay filias para proteger, para escudar a nadie, pero tampoco hay fobias ni en contra de funcionarios, ni en contra de ciudadanos, ni en contra de miembros de la sociedad civil. Aquí no se investiga por consigna en lo absoluto. Pues señora, demuéstralo con hechos, porque finalmente este asunto no nos queda bastante claro. O sea, cita a un periodista precisamente para que dé la información al respecto de un funcionario, pero no sobre el otro. La verdad es que no tiene lógica. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas fue reconocida por una iniciativa denominada Desarrollo de Normatividad Estatal y Capacidad Institucional para incorporar el enfoque a resultados en Tamaulipas, que comenzó a aplicarse durante la presente administración del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Resultó seleccionada por el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social, el CONEVAL, para recibir un reconocimiento en la categoría de mejora de la regulación del desarrollo social. En el programa Opiniones Encontradas de Excelsior Televisión, que conduce José Buendía, se abordó la propuesta polémica de incrementar el impuesto por el pago de derechos de agua. Todos los sectores serían afectados. El tema del incremento de los impuestos para el derecho de agua. Y le digo que es un asunto enredado porque después de que el Congreso, la Cámara de Diputados, lo había aprobado, la misma legisladora pidió a el Senado que lo echara para atrás después de que el presidente López Obrador dijo que no estaba de acuerdo. El tema del agua nos afecta a todos. Y entonces las políticas públicas que se deben implementar deberían estar orientadas para la productividad y el saneamiento de los suelos hidráulicos y de proveer este recurso como parte de los derechos humanos que tienen toda la población. Y parece que los mecanismos lo que hacen es simplemente acaparar un poco para beneficiar a ciertas industrias. Lo dramático, frustrante de lo que ha venido pasando hoy, el mismo presidente ayer echaba para atrás la situación, hoy lo vuelven a presentar. Creo que es algo que debe de suceder por el tema de cómo se desperdicia el agua, pero no en el sentido de afectar, y es lo que a mí se me hace contraproducente, Morena presentando un tema donde al parecer, o por lo que se alcanza a leer hoy, a los más afectados van a ser un ejidatario. Y en Imagen Espectáculos le comentábamos que ya fueron sentenciados a siete años de cárcel los dos sujetos que asaltaron a nuestro querido Gustavo Adolfo Infante hace un año. El hecho ocurrió cuando el conductor circulaba por la alcaldía Miguel Hidalgo junto con un acompañante. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que aportó las pruebas suficientes durante el juicio de los dos acusados de robo agravado, en el que además de la sentencia en prisión, se les fijó una multa de 14.588 pesos por reparación del daño material. Y qué bueno que solo fue un daño material y que estás bien, Gus. Y ya todo está listo para el homenaje en honor a nuestro Príncipe de la Canción, José José, en el que van a participar más de 20 artistas de talla internacional. Se va a llevar a cabo el día de hoy, viernes 25 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, en el Zócalo de la capital de nuestro país y por supuesto que va a ser gratuito. Se trata de un tributo del gobierno de la Ciudad de México para el Príncipe de la Canción, en el que participarán cantantes como Yuri, José María Napoleón, Dulce, Mijares, Pandora, entre muchos más. Promete bastante este homenaje, seguramente será muy emotivo. Buscan una segunda oportunidad de vida. A pesar de estar recluidas en el penal de Santa Marta, Catitla, un grupo de internas se olvida de su encierro. Se escapan por algunos minutos de esos muros grises, de la luz a cuadros, de la luz a través de los barrotes. Gracias al teatro. Alquimia y transmutación, mujeres presas dentro y fuera de una cárcel, ese subtítulo, le escribí hace un par de años para estrenar en El Cervantino, aglutinando las historias que he conocido a lo largo de más de 15 años de trabajar en centros de reclusión. Con las chicas que hacen el personaje de Aldonza y cómo Aldonza las ha transformado y sobre todo cómo las mujeres del exterior se han transformado en ver los personajes de Aldonza. Sí, aquí estuve en Santa Marta, Catitla, estuve durante 7 años, 4 meses, 28 días. La verdad es que es un crecimiento personal, es una forma de expresión, de demostrar que la recensión por medio de la cultura sí funciona, que las mujeres viven en prisión dentro y fuera de la cárcel. Yo estuve aquí 10 años y vengo a ver esa obra porque me atrae el teatro penitenciario, es muy importante en las cárceles. Yo admiro mucho al director, ha hecho un gran trabajo, es de las pocas personas que se preocupan por el bienestar psicológico de las internas. Soy una hija de una de las actrices que está en la obra, está feliz y le gusta actuar mucho. Antes yo iba a Maled y pues actuaba y pues sí me sentía igual que ella, feliz. Hoy puedo contar con la dicha de poder ver a ese bebé. Mi trabajo era precisamente poner a estas personas a disposición por algún delito, por alguna acusación directa. Fueron 38 años de servicio, me jubilo, me dan la oportunidad de participar con todos estos seres humanos, inocentes o culpables, nosotros no lo sabemos. El ambiente, los niveles de violencia, los niveles de hostilidad se reducen a través de la práctica del teatro. En este caso, sobre todo es teatro con mucho mensaje. Tenían mucha ilusión de ver las vestidas de largo, de colores pastel, porque imagínate cuando llevan 10 años vistiendo de un solo color. Y el hecho de poder vestir un vestido largo, elegante, tacones, les cambió completamente la vida en esta etapa. Yo sentí adrenalina, porque todo este tiempo que he estado aquí es puro beige, entonces cambiar a este color, pues me siento bien. Te perdono sin vicios, en mi regla, sin mi preciación. Me sentenciaron 50 años, llevo aquí 4 años, 6 meses, 7 meses ya casi, y ha sido una experiencia fea, pero siento que primeramente en Dios, si todo esto se arregla y más que nada uno que aprenda. El presidente López Obrador dijo que buscará mediante la vía legal que los recursos que se obtengan de las propiedades de narcotraficantes no salgan del país, esto tras las intenciones de los fiscales de Estados Unidos sobre ocho propiedades de Rafael Caro Quintero. La aceleradora de negocios china Tohoy llega a México y propone apoyar el crecimiento nacional e internacional de pequeñas y medianas empresas locales. El mercado chino está interesado en distintos productos, servicios y culturas, como las de México. En el marco de la celebración del Día del Médico, el IMSS anunció la creación de 10.000 nuevas plazas para médicos, esto para cumplir la demanda del nuevo programa Hospitales de Tiempo Completo y para los servicios de urgencias. El Seguro Social opera con un déficit de 94.500 médicos. Compareció ante diputados la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndina Sandoval. La funcionaria informó que el Servicio de Administración Tributaria ya remitió a las declaraciones fiscales del director de la CFE, Manuel Bartlett. Cambiado de tema en la impartición facciosa de la justicia. Ya se lo platicaba, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la diputada de Morena Dolores Padierna, por supuesto también de su maridito, del señor y del profesor René Bejarano, el hombre de las ligas y las talegas. Dejó en libertad a 27 de los 31 detenidos en el operativo que se llevó a cabo el pasado martes en Tepito para detener a el Lunares. Delgadillo Padierna dijo que su detención fue ilegal y hubo falsedades en los informes de los policías capitalinos. Lo mismo que pasó en el caso de Rosario Robles. Primero, no la exculpo. Creo que la estafa maestra es algo que se debe de analizar a fondo. Me parece que fue un caso ignominioso y que se abusó, por supuesto, de supuesto, como muchos otros miembros del gabinete de Enrique Peña que esperamos sean investigados. Pero por el otro lado, a ver, la señora Dolores Padierna se presentó una licencia falsa y con base en esto el juez determinó que había que dejarla en prisión oficiosa, en prisión preventiva oficiosa. Y por eso, precisamente, la señora sigue recluida. Yo nada más pregunto, de estos 27 que acaba de liberar el señor, ¿usted cree que los van a volver a encontrar? ¿Sabe qué les decomisaron? Les decomisaron 2.5 toneladas de marihuana, entre otras cosas, ¿no? Otras drogas, armas, cartuchos útiles. No los van a encontrar jamás. Este señor decidió que la detención había sido ilegal. Por supuesto que entiendo, ¿eh? O sea, como habiendo estudiado precisamente la materia, entiendo perfectamente que, finalmente, pues bueno, cuando se violan los derechos humanos, cuando la cadena de custodia de las pruebas no es real, cuando, además de todo, no hubo una detención que hubiera estado ajustado a derecho, es la obligación del juez liberarlos. Pero, por otro lado, de verdad, esta irresponsabilidad, a mí me parece impresionante, la aplicación facciosa de la justicia. Por supuesto que a los enemigos de su tía, de la señora Padierna, deja a la señora Robles en la cárcel, pero libera a 27 de 31 detenidos de algo que todo mundo sabemos lo que pasa en Tepito. No, pero el señor, de verdad, pues bueno, yo creo que estudió derecho por correspondencia, seguramente. Quienes, además, habrían ejercido violencia, además de todo, en contra de cinco mujeres detenidas, eso sí. Tras darse a conocer la noticia, fuentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguraron que por más contradicciones que se hayan encontrado, la droga, las armas y todo lo demás asegurado demuestran que sí hay delitos que perseguir. Yo supongo que para Omar García Harfuch, precisamente, que es el jefe de la policía capitalina, pues debe ser de verdad frustrante agarrar a 31 infelices como estos, poderlos detener finalmente, tratar de pacificar esa zona, que por cierto, tiene mucha influencia por allá, la señora Padierna y sobre todo el profesorcito de Jarano, tratan de pacificarlo y el juez se lo suelta. Finalmente, creo que aquí sí, el Consejo de la Judicatura tiene que hacer un análisis pormenorizado de cuál es la conducta de este juez en este y en otros casos. También aquí en la Ciudad de México, un juez vinculó a proceso a cuatro de los cinco ex empleados de mantenimiento y supervisión que son acusados de homicidio y lesiones dolosas por la muerte de dos personas en el accidente del juego mecánico Quimera de la Feria de Chapultepec, ocurrido el pasado 28 de septiembre. Sin embargo, el juez decidió que no ameritaban prisión preventiva, por lo que seguirán su proceso en libertad. Ayer, el titular de la Alcaldía de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, realizó su primer informe de gobierno. Admitió que las acciones emprendidas por su gestión aún no son visibles y todavía falta mucho para mejorar los problemas como el ambulantaje, la inseguridad. Por ello, pidió paciencia a los vecinos de la demarcación. Señaló que para acabar con la delincuencia, seguirá la misma estrategia que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, atendiendo las causas sociales. Bueno, lo que sería una marcha pacífica se convirtió en todo, menos en eso, en pacífica. Ya saben, los futuros maestros, pero del desmadre, son los responsables. ¿Hasta cuándo se les va a poner un alto a estos estudiantes que se pasan la ley por donde se les da la regalada gana? La marcha pacífica en la que convocaron y en la que participaron los alumnos de la normal rural de Tenería, Lázaro Cárdenas del Río, organizada en las calles de Tenancingo para conmemorar los 38 años de la represión que sufrieron por parte de autoridades estatales, incluyó inmuebles vandalizados, bardas pintadas del batallón del ejército y un módulo de la policía estatal y la quema de un muñeco simulando a un militar junto a su tanque. Los normalistas salieron desde las instalaciones de la escuela ubicadas en el poblado de Tenería y caminaron por la carretera que conecta al centro del municipio. Su primera parada la realizaron en la entrada principal del batallón militar que se ubica aproximadamente un kilómetro de la normal. Ahí montaron una bandera monumental en una glorieta que está a la entrada y quemaron lo que parecía ser un soldado y un tanque. Tras protestar unos minutos y rayar pintas en las bardas del inmueble, continuaron su camino sobre la misma vía para dirigirse al centro del municipio. Los alumnos corrieron en algunos puntos y aprovecharon para rayar las instalaciones de un módulo de seguridad pública estatal que encontraron a su paso. Los jóvenes finalmente llegaron hasta el centro de la cabecera municipal, concretamente frente al Palacio Municipal, en donde continuaron el mitin por la represión que tuvo lugar el 24 de octubre de 1981, después de que por unas tres semanas los estudiantes hicieron marchas para pedir la destitución del director de esa escuela en esa época. Para Imagen, Dalila Ramírez. Al igual que los normalistas del Estado de México, los de Michoacán ya le tienen tomada la medida a las autoridades. La presión por parte de estos estudiantes continúa con el bloqueo a la vía del ferrocarril en la comunidad de Tiripetío, en donde precisamente se encuentra la normal rural Vasco de Quiroga. Las autoridades estatales informaron que el tema de los directivos de las normales ya se revisa y no así la toma a las vías de comunicación debido a que es jurisdicción federal. El gobierno del Estado no va a reprimir, no va a utilizar la fuerza pública porque además le compete directamente o esa directriz no la tendría que dar el gobierno federal. Si son vías federales y son soluciones federales en ambos casos, bueno, pues estamos nosotros receptivos y a la expectativa y listos para ayudar y coadyuvar como lo hemos venido haciendo. Al día de hoy llevamos 23 trenes detenidos. Esto en toda la cadena de proveeduría tiene sin duda una repercusión económica. Un ferrocarril lleva de 240 a 260 contenedores por viaje. Tenemos alrededor de cinco salidas de Lázaro Cárdenas, que es el interior de México o viceversa. Otros que también cansaron caos fueron los recolectores de basura. La mañana de ayer generaron serios problemas viales en entradas y salidas de la Ciudad de México. Por más de tres horas tomaron las casetas para exigir a los legisladores y autoridades federales que no acaben con su fuente de ingresos, que es precisamente la recolección de desechos. Y bueno, esto le parece poco. También hubo bloqueos por parte de chatarreros, compradores y vendedores de ferro viejo integrados a la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores. También tomaron la autopista Toluca-Tlacomulco, así como la México-Toluca. Las filas de autos varados alcanzaron varios kilómetros de longitud. La Cámara de Diputados está aprobando una reforma de privatizar, privatizar nuestro trabajo. Sí, señor. 30 años yo tengo trabajando en esto de la compra y venta de chatarras y ahora viene la Cámara de Diputados a aprobar de que nada más vamos a privatizar y poner unas empresas para que ellos lo compren. Para los que tienen dinero, van a comprar nada más a mayoristas. Y nosotros, ¿dónde quedamos como ciudadanos? Y bueno, por supuesto, es el momento esperado por todos estos... Vean estos muchachos. ¡Gartún Pérez! Y en noticias internacionales en España, los restos del dictador Francisco Franco fueron exhumados y trasladados a un cementerio a las afueras de la ciudad de Madrid. Al proceso, cuyo costo se calcula en unos 70 mil dólares, asistió la ministra española de Justicia en funciones, más de 20 familiares de Franco y un grupo de científicos forenses. La exhumación de Franco fue uno de los principales compromisos del socialista Pedro Sánchez cuando llegó al gobierno en junio de 2018. Y mire, un tribunal de Bangladesh condenó a muerte a 16 personas tras quemar viva a una joven de 19 años el mes de abril pasado. La chica, identificada como Nusrat Han Arfi, había anunciado y había denunciado al director de su escuela y a dos compañeros más de acoso sexual. Sin embargo, al negarse a retirar dicha denuncia, los hombres la rociaron con queroseno y le prendieron fuego. En un momento, los involucrados intentaron hacer pasar el asesinato como un suicidio, pero por fortuna se hizo justicia. Y nos vamos a Perú, donde murió a los 15 años Milagro Cerró, mejor conocida como la niña sirenita. De acuerdo con el padre de la menor, Milagro padecía una insuficiencia renal crónica, la cual se complicó durante el hemodiálisis que se le hacía. La menor nació en 2004 con cironomenalia, una rara enfermedad congénita, donde los pies están pegados, dándole impresión de una cola de sirena. Y mire usted, usa Instagram. Le cuento que la red social anunció que vetará todos los filtros de realidad aumentada que representan o promuevan la cirugía estética. Esto en medio de preocupaciones de que perjudiquen la salud mental de sus usuarios. Entre los filtros prohibidos estarán los efectos que hace que las personas se vean como si se hubieran puesto inyecciones en los labios, rellenos o si se hubieran hecho estiramiento facial, ya que estudios sugieren que los filtros que cambian la cara puede hacer que las personas se sientan peor en su aspecto. Escuche esto. Científicos estadounidenses entrenaron a un grupo de ratas para que aprendieran a manejar unos minivehículos todo a cambio de comida. ¡Ay, qué chiste! Aquí los enseñamos a quitarle las partes. Un grupo de 17 ratas ahora es capaz de conducir estos pequeños vehículos. Científicos estadounidenses lograron entrenarlas para hacerlo a cambio de cereales. El estudio no solo muestra los sofisticados que son los cerebros de los roedores, sino que también podría ayudar a crear alternativas no farmacéuticas para tratar enfermedades como la esquizofrenia o depresión. Kelly Lambert, autora principal del estudio, está interesada desde hace tiempo en la neuroplasticidad o la capacidad del cerebro de cambiar en respuesta a experiencias y retos. Como había sospechado, los animales mantenidos en ambientes más estimulantes se desempeñaron mejor que los de laboratorio. Además, según estudios químicos, los animales entrenados también tenían un menor nivel de estrés, que podría estar relacionado con la satisfacción de adquirir una nueva habilidad. ¡Muy buenos días! Tenemos información súper importante del pronóstico del tiempo. Hablamos de los sistemas frontales. Estamos en este mes de octubre y a punto de finalizarlo. Recuerde que son pronosticados más de 53 sistemas frontales. Vamos apenas en el número 7. Es una temporada muy larga y el año así se divide. Prácticamente de mediados de septiembre a mediados de mayo del siguiente año es temporada de frentes fríos a mediados de mayo y hasta septiembre es temporada ciclónica. Resulta que todavía, justo después de septiembre, octubre y partes todavía de noviembre, se mantienen la evolución de sistemas tropicales. Entonces, ahí es cuando en el mes de octubre y noviembre interactúan ambos sistemas, tanto frontales como tropicales. Y esto lo vemos perfectamente aquí en Aguas del Golfo de México, la cual está dejando actividad de lluvia prácticamente desde hace cuatro días en Texas, en Luisiana, Mississippi, Georgia y Alabama, toda la costa este de la Unión Americana, pero también la zona litoral del Golfo de México, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y hasta la península de Yucatán mantienen nublados y un pronóstico de lluvia certero que se mantiene en el transcurso de la tarde-noche. No solamente el oriente del país se mantiene nubladito, sino también el centro y valle de México. Prácticamente desde Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, el Estado de México, Ciudad de México, Morelos, se extiende hacia el centro occidente en Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit. En la zona suroeste, es decir, Chiapas, Oaxaca y Guerrero se mantienen celdas de tormenta y a pesar de que aquí se ve despejado en el noroeste del país Baja California, Sonora y el Estado de Chihuahua, incluyendo Sinaloa y Durango, está ingresando el sistema frontal número 7, el cual va a generar cambios con una gran masa de aire frío detrás de él que va a tener un descenso térmico muy considerable y vientos en zona costera, escúchenme bien, en el noreste del país, norte y noreste del país, incluso en el centro del Golfo de México, de hasta 100 kilómetros por hora sus rachas. Va a estar rudo este sistema frontal número 7, ya lo estamos esperando, porque además puede estar evolucionando con esto que tenemos aquí en el Golfo de México, entonces lo vamos a tener en vigilancia. Mientras lluvias continúan y ambiente frío empieza a partir de hoy a descender. Vamos a ver ahora termómetros en la Ciudad de México. Capitalinos, hay que abrigarse bien, si sale muy temprano a hacer ejercicio, recuerde taparse la boquita con alguna bufanda o algo así por el aire frío. Máximas de 21 grados este viernes, mínimas de 13. Pronóstico de lluvia como se ha estado presentando a partir de las 4 de la tarde que vienen los vientos en promedio de los 40 kilómetros por hora que anuncian justamente esta actividad para sábado y domingo. Seguimos con el mismo pronóstico de lluvia si tenía planeado algo. En Guadalajara, Jalisco, las temperaturas alcanzan máximas de 25 grados, mínimas de 14, con pronóstico de tormentas eléctricas este viernes, un sábado de 26 grados y el domingo también se mantiene estable. Vamos a tener un gran fin de semana por allá en el occidente centro. Y en Monterrey, Nuevo León, regios chulos de mi corazón. Vamos a máximas de 19 grados, mínimas de 10. Ayer estuvimos en 30 grados la máxima, hoy solamente 19. Está el aire frío del sistema frontal 7. Un sábado de 23 grados centígrados, paulatinamente va aumentando, llega al domingo una máxima de 27 grados, mínimas de 16. Ya la siguiente semana estaríamos hablando de 30 grados. Ahora en Puebla, máximas de 21 grados centígrados, mínimas de 12, muy similar todo el oriente y centro. Estamos alrededor de los 20 por la tarde, con pronóstico de lluvia desde el viernes y hasta el día domingo. Prepárese y maneje con mucho cuidado. En Tijuana, Baja California, se mantienen termómetros máximos de 32. El sol continúa viernes, sábado, pero ojo, el domingo, con el ingreso de este sistema frontal, en zonas generales va a generar solamente un descenso térmico. Zonas de montaña va a generar nevadas. Domingo, máximas de 22 con mínimas de 12 grados centígrados. Y en León, Guanajuato, la recuperación que se tiene en el occidente centro del país también se extiende en el Bajío. Sábado y domingo, máximas de 24, 25 y este viernes todavía con tormentas eléctricas en el transcurso de esta tarde noche a partir de las 4 de la tarde. Pues hasta aquí el reporte, vámonos a un corte comercial y regresamos con mucha más información aquí en Imagencia. No le cambien. Hoy inicia la fiebre de la Fórmula 1 en nuestro país, precisamente en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Allí está mi compañero Efraín Arguelles. Querido Efraín, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, mi querido Paco. Buenos días. Prácticamente todo está listo para el Gran Premio de la Ciudad de México. Todo lo relacionado con la Fórmula 1 está listo. Solo afiran algunos pequeños detalles aquí en el Autódromo Hermanos Rodríguez ubicado al oriente de la Ciudad de México, exactamente en la Alcaldía de Luciano Carranza. Quiero comentarles que para hoy están programadas ya diferentes actividades que van a comenzar en punto de las 10 de la mañana. De 10 de la mañana a 11.30 se van a realizar prácticas hoy viernes. Posteriormente las suspenden por varios minutos para retomarlas por la tarde. A partir de las 2 de la tarde y hasta las 3 de la tarde con 30 minutos nuevamente habrá prácticas para hoy viernes para ustedes que piensan visitar el Autódromo Hermanos Rodríguez. Para mañana sábado comienzan las actividades de 10 de la mañana a 11.00 también se van a realizar prácticas. Posteriormente durante la tarde de 1 de la tarde a 2.00 una hora solamente de prácticas nuevamente y el próximo domingo comenzarán todas las actividades en punto de las 11.30 de la mañana con el desfile de los pilotos y por supuesto lo más esperado la carrera a la 1 de la tarde con 10 minutos. 1 de la tarde con 10 minutos va a comenzar la carrera el evento principal. Para eso está contemplado van a participar más de 3.500 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para resguardar a todas las personas que piensan visitar esta vez el Gran Premio que van a formar parte de esta historia pero también para resguardar las inmediaciones de este perímetro al oriente de la Ciudad de México y tratar de agilizar el flujo vehicular. Estos elementos policíacos van a estar apoyados con 325 unidades que también estarán apostadas a lo largo del circuito interior en su tramo Río Churubusco para permitir el libre paso para aquellas personas que se trasladan hacia el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Ya desde esta hora como podemos observar Paco es importante la actividad que se está registrando y también tenemos que comentarles que de última hora las autoridades de esta alcaldía están realizando un operativo lo que ustedes escuchan de fondo las sirenas principalmente de las unidades de emergencia son camionetas de esta alcaldía que están retirando a todos los vendedores ambulantes que han llegado desde muy temprano a colocarse aquí en las inmediaciones del autódromo hermano Rodríguez ya está muy complicado el tránsito vehicular sobre el circuito interior Río Churubusco y también aquí en las inmediaciones del viaducto Río de la Piedad como podemos observar ya es un caos desde muy temprano hay elementos policíacos quienes tratan de agilizar la circulación muy importante para tomar en cuenta algunas alternativas viales para las próximas horas y a lo largo de este fin de semana las alternativas viales son la calzada Ignacio Zaragoza eje 1 norte las inmediaciones del circuito interior Río Churubusco carriles laterales en dirección hacia la zona sur para evitar los diferentes conflictos vehiculares y aunque distante el eje 3 sur para evitar los diferentes cortes a la circulación que ya se registran desde muy temprano es el panorama la información todo está listo mi querido Paco aquí en el autódromo hermano Rodríguez para el gran premio de la Ciudad de México para la Fórmula 1 Paco mi querido friend si es impresionante el fulgor que causa porque estamos hablando son las 7 de la mañana con 25 minutos y ya hay una gran cantidad de personas y esto empieza hasta las 10 esto empieza hasta las 10 y solamente estamos hablando de las prácticas Paco hoy viernes y mañana sábado solamente son prácticas y todo lo que está generando ya desde muy temprano nos han informado que hay autobuses que están saliendo de las inmediaciones del Estadio Azteca de la zona del Toreo de Cuatro Caminos y también del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Terminal 1 y Terminal 2 donde ya están llegando los turistas desde muy temprano y a bordo de autobuses comienzan a trasladarlos ya a esta hora aquí al Autódromo Manos Rodríguez esto es el viernes para el próximo domingo se esperan diferentes cortes a la circulación es importante tomarlo en cuenta porque todo esto va a ser un caos vehicular Paco que vayan con tiempo que vayan con tranquilidad precisamente para que no se sumen a este pues bueno a esta cantidad de tráfico gracias querido Efren sé que es un poco complicado Paco pero una buena alternativa para evitar quedar atrapado en el caos vehicular es dejar el automóvil en casa y utilizar algún medio de transporte público o alguna aplicación llegar lo más cercano posible y posiblemente caminar porque llegar con vehículo hasta aquí realmente es complicado un fuerte abrazo de esto y más estaremos al pendiente buenos días gracias buenos días querido Efren y mire al encabezar la ceremonia institucional por el día del médico el director del IMSS Zoé Robledo anunció que serán contratados médicos para cumplir con las necesidades de atención a los derechos habientes el IMSS anunció la creación de 10.794 nuevas plazas de las cuales 5.196 se asignarán para cumplir con la demanda del nuevo programa de doctores en los hospitales de tiempo completo y para los servicios de urgencias informó su director general Zoé Robledo añadió que el seguro social opera con un déficit de 94.516 médicos debido a que en sexenios pasados se privilegió la salud financiera por encima de la salud de los derechohabientes al encabezar la ceremonia institucional por el día del médico señaló que México ha decrecido en la atención médica ya que actualmente existen 1.46 médicos por cada mil habitantes dicha cifra representa menos de la mitad de la recomendada por la OCDE que señala que lo ideal es que existan 3.4 médicos por cada mil personas el desgraciado de medicina se enfrenta una realidad económica adversa que no empata muchas veces a sus expectativas laborales cada año 16 mil médicos se egresan de las escuelas de las facultades y lamentablemente el sector salud no tenía abiertas la contratación directa para ellos en los hospitales por razones exclusivamente financieras no es que no nos hicieran falta es que se privilegiaba el número se privilegiaba la salud financiera por encima de la salud de los derechohabientes el director del IMSS Zoe Robledo señaló que ante la falta de oportunidades el mercado coptó a una generación de buenos médicos dejándolos con mínimas oportunidades de desarrollarse profesionalmente antes ser médico era una garantía absoluta de movilidad social y hoy desafortunadamente no lo es para todos prueba de ello es que el número de farmacias que ofrecen servicios de consultorios médicos creció en más de 900% tan solo en el periodo de 2003 a 2013 es decir en 10 años el número de doctores que hoy se están ganando la vida en consultorios de farmacias laborando sin prestaciones y con pocas oportunidades de crecimiento profesional se volvió una escena común para imagen Patricia Rodríguez Calva el grupo empresarial Ángeles dio a conocer una estrategia de inversión sin precedente en el sector privado de la salud en México congruente con el compromiso de desarrollo del país siempre lo ha dicho el patrón Olegario Vázquez Aldir que cuando hay un momento de incertidumbre o de crisis en el país es el momento de confiar en él y el momento de las oportunidades así lo dice y así lo demuestra fue inaugurado el décimo congreso médico salud sin fronteras en dicho evento se reunieron más de mil médicos de excelencia de la red de hospitales Ángeles en donde se anunció un plan para la ampliación renovación y construcción de esta red hospitalaria durante el evento licenciado Olegario Vázquez Aldir director general de grupo empresarial Ángeles destacó la importancia de la medicina en el desarrollo del país es imposible explicar la estrecha liga entre el desarrollo de México y su medicina sin la entrega de los profesionales de la salud todo esto en el marco de nuestra genuina aspiración la excelencia académica y científica así mismo destacó la tenacidad y audacia de grupo Ángeles tenemos la capacidad de crear nuestras propias soluciones capacidad de atrevernos a descubrir o a inventar caminos y también audacia para recorrerlos contra todo pesimismo contra todo obstáculo esperando que los abordemos con fe con fortaleza y con entusiasmo por su parte el presidente municipal de Zapopan Jesús Pablo Lemos Navarro agradeció la participación del grupo empresarial Ángeles y destacó lo que queremos consolidar es un clúster de atención médica para que pueda ser en beneficio no solamente los habitantes del estado de Jalisco sino que esto pueda tener una repercusión a nivel nacional el licenciado Olegario Vázquez Aldir anunció una inversión sin precedente en el sector privado de la salud en México congruente al compromiso que tiene con la salud en nuestro país en este décimo congreso médico de grupo Ángeles se me da la oportunidad y es un inmejorable espacio para compartirles el plan estratégico 2020 2023 nosotros si estamos invirtiendo en México nosotros queremos seguir siendo parte de la transformación de México esta inversión se realiza en ampliación y remodelación de ocho hospitales entre los que destacan Monterrey con más de 9.500 metros cuadrados Pedregal con 36.000 metros cuadrados e interlomas con poco más de 50.000 metros cuadrados de renovación así como Puebla y Acoxpa con 15.000 y 5.000 metros cuadrados respectivamente finalmente el hospital de Culiacán con 6.500 metros cuadrados y Linda Vista y Mosel también con 6.000 y 10.000 metros cuadrados renovados destaca también la construcción de tres nuevos hospitales en Arboledas en la Ciudad de México y Querétaro así como del hospital Ángeles Andares Todo este esfuerzo implica edificar 373.000 metros cuadrados en los próximos tres años implica también una inversión de 16.000 millones de pesos y nos permitirá generar empleos para 10.000 personas Reiteró la importancia de sumar esfuerzos entre el sector público y privado y finalmente destacó Hoy reafirmamos nuestro compromiso con México y su futuro convencidos de que estos tiempos de cambio son también tiempos de grandes oportunidades Mi mejor deseo hoy es que la confianza de la gente nos siga inspirando para servir mejor Para Imagen Jimena Mejía En Zacatecas autoridades estatales de salud aseguran que han suprimido plazas de trabajo debido a la escasez de recursos Los médicos de Zacatecas trabajan con la incertidumbre de un inminente recorte de personal luego de que las autoridades hayan advertido que ya no hay dinero para la salud Hemos tenido que dar de baja otro tipo de personal porque no hay recursos entonces hasta donde vamos a llegar pues hasta donde el recurso lo permita y tratando de optimizar el recurso En Zacatecas el llamado del presidente López Obrador a que los médicos busquen medicinas y materiales de curación para sus pacientes ya se aplica desde que entró el gobernador Alejandro Tello señalan uno tras otro los profesionales de la salud La unidad no funciona no tengo insumos materiales no tengo nada para trabajar con los pacientes no se me otorgó un espacio adecuado el escritorio lo compré yo yo tuve que proveer la cajonera es mi atraje instrumental y aún así sigo sin poder hacer algo por los pacientes porque simple y sencillamente ni siquiera la unidad funciona La ineficacia del gobierno para atender las necesidades de los médicos pone en riesgo la vida de cientos de pacientes quienes son atendidos con lo que los especialistas consiguen Es impotencia definitivamente yo he tenido la oportunidad de trabajar a la par con médicos especialistas llámense cirujanos generales cirujanos plásticos oncólogos anestesiólogos y es una impotencia gigante en la que el médico porque yo los veo yo los veo también a ellos que necesito esto necesito aquello ya va el cirujano plástico con su charola de la priva para poder operar un paciente porque en el hospital no lo hay ya va el cirujano general no pues hay que conseguir mallas el anestesiólogo cargando con sus mascarillas laringias o sea yo veo que somos un medio abandonado que además de que nos hostigan laboralmente porque si sufrimos hostigamiento laboral pero no solo es la falta de medicinas o insumos en zacatecas el gobierno ha descuidado al extremo la salud al punto en que los maltratos hacia la población son constantes y todos los días hay gritos y ofensas para los pacientes quienes terminan por retirarse sin ser atendidos si no escuchan hay que hablar más fuerte mija vuelvo a lo mismo es un error humano por favor pueden comprenderle que es un error humano se trabajó una cita y por una incompetencia del joven que no supo o no pudo agendarla la consulta va a ser pospuesta nosotros venimos de fuera es un error humano y es algo mira los pacientes ya se fueron y se van mal se van enojados pues realmente le diré que no pido nada ni modo ¿qué podemos hacer? del maltrato e ineficacia en la atención a la salud los médicos culpan al doctor Felipe de Jesús Escalera y aseguran que en más de una ocasión ha dicho que las órdenes las recibe directamente desde la casa del gobernador él abusa y sostenta y presume que el recomendado de la doctora Cristina y Breña le tiene pánico no lo puede tocar entonces le hago un llamado al señor gobernador si realmente usted tiene al doctor Escalera en el puesto en el que está perdón pero el doctor Escalera pues está mordiendo la mano de quien le da de comer recientemente varios médicos y enfermeras hicieron una petición al gobierno donde solicitan mejorar las condiciones para su trabajo y evitar más muertes solicitud que no ha sido atendida en Zacatecas Imagen Televisión Campeche un reportero y un camarógrafo fueron agredidos por policías municipales los comunicadores acudieron a las instalaciones de Pemex por una supuesta amenaza de bomba a su llegada fueron detenidos Morelos un policía que concluía su horario de trabajo fue interceptado por sujetos armados esto ocurrió en un tramo de la carretera federal México-Cuernavaca el oficial identificado como Eduardo Gómez llevaba un día en el nombramiento de comandante Bengala que ya había sido amenazado Oaxaca elementos de la Fiscalía General del Estado detuvieron al alcalde de Jalapa de Díaz a su comandante de la policía municipal y a otras ocho personas por su supuesta participación en el delito de desaparición forzada Tamaulipas La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado fue merecedora por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval el reconocimiento en la categoría Mejora de la Regulación del Desarrollo Social Y en el Senado de la República se llevó a cabo el primer foro por los derechos de los animales los participantes buscan impulsar una nueva ley de protección a los animales que sea elevada a rango constitucional Al inaugurar el primer foro por los derechos de los animales Ricardo Monreal Ávila presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado adelantó que para seguir impulsando la Ley Federal de Bienestar Animal a rango constitucional este jueves se presentarán iniciativas para terminar con el maltrato y la crueldad animal En México quedará prohibido el uso de animales para la investigación y experimentación de productos cosméticos y en consecuencia se prohíbe su comercialización sino no podrán tampoco importarse ni comercializarse productos cosméticos y en el embalaje de todos los productos cosméticos comercializados deberán indicar que en su laboratorio no se han llevado a cabo pruebas en animales de ninguna especie El Senado reformará el artículo 420 del Código Penal Federal de 1 a 9 años de prisión o por el equivalente de 300 a 3 mil días de multa equivalentes a quien dañe algún ejemplar de flora o fauna silvestre terrestres o acuáticas y hacen veda endémicas o cualquiera que estén sujetos al cuidado a la protección y regulados por algún tratado internacional en el que México sea parte Ante decenas de organizaciones de defensa de los animales y ambientalistas el senador Ricardo Monreal Ávila se comprometió a imponer a nivel nacional penas severas que castiguen todo tipo de crueldad y maltrato animal imponiendo penas severas para las personas que provoque la muerte y también para aquellos que sin provocar la muerte provoquen sufrimientos se establece también para sancionar a quien torture o mutile a un animal hiera golpee o mate a un animal para imagen Patricia Rodríguez Calva y en el Alto Golfo de California la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente colocó las dos primeras boyas de un total de 10 para identificar la llamada área de tolerancia cero en la zona de refugio de la vaquita marina los científicos establecieron que en la zona se debe eliminar cualquier red ilegal mantener vigilancia las 24 horas proteger a quienes remueven las artes de pesca prohibidas y arrestar y procesar a los pescadores ilegales y el próximo domingo 27 de octubre a las 2 de la mañana terminará el horario de verano en la mayor parte del país por lo que se recomienda que en la noche del sábado 26 retrase una hora su reloj antes de irse a dormir este cambio no aplica en los 33 municipios de la frontera norte situados en el estado de baja california chihuahua coahuila nuevo león y tamaulipas en los que será una semana después es decir el domingo 3 de noviembre por razones turísticas y económicas sonora y quintana roo no participan en los cambios de horario y bueno el aeropuerto internacional benito juárez de la ciudad de méxico informó a las aerolíneas prestadoras de servicios y establecimientos comerciales que retrasarán una hora su reloj en punto de las 2 de la madrugada del próximo domingo 27 se trata de 397 pantallas que muestran información de vuelos nacionales e internacionales 252 de ellas en la terminal 1 y 145 en la terminal 2 estas se ubican en los pasillos de llegada y salida en salas de última espera y espacios comerciales en el estado de méxico se logró detener a una banda de asaltantes que robó 10 millones de pesos y asesinó a un custodio de traslado de valores ese grupo pensó que iba a disfrutar del botín tras la pista es una investigación de mi compañero carlos jiménez parecían un par de obreros cualquiera que llegaban a un banco en los límites entre la ciudad y el estado de méxico este otro parecía un empleado de limpieza y detrás de él un usuario más la realidad es que todos estos hombres formaban parte de una banda de ladrones que se disfrazó para robar a los custodios de una camioneta de valores son estos custodios que llegan aquí y que bajan sin mayor problema bolsas cargadas con dinero eran casi 10 millones de pesos en efectivo lo que llevaban ahí de pronto observe los ladrones sorprenden a los custodios y comienzan el atraco le disparan al que lleva el dinero y todos comienzan a correr ahí se ve un ladrón armado está disfrazado de policía y se lleva una bolsa cargada con billetes ahí se ve otro más es un cómplice que se lleva otra bolsa uno más está por salir pero regresa por otro paquete de dinero y se lo lleva después todos escapan de aquí en el lugar murió un custodio uno más quedó gravemente herido parecía un robo perfectamente planeado pero la investigación del caso llegó hasta la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y aquí comenzaron a rastrear a los ladrones homicidas analizamos los videos de la sucursal en donde apreciamos que son 11 agresores después pedimos apoyo a C5 que nos va dando el seguimiento por donde se dirigió esta camioneta blanca la cual también fue observado por varios testigos tras analizar los videos descubrieron que los ladrones huyeron en esta camioneta luego la abandonaron y escaparon en otros vehículos son estos que van aquí el análisis de decenas de cámaras les permitió ubicar uno a uno y conocer no solo la ruta que tomaron para escapar sino también las placas de uno de ellos gracias a ello obtuvieron la identidad de uno de los ladrones que tiempo atrás fue custodio de valores el propietario del vehículo Sonic color negro ya que se obtiene la placa obtenemos el nombre del domicilio entonces ya haciendo la investigación esta persona trabajaba anteriormente en la empresa Seguritec es por eso que se sabe que él es el que planea el robo con estos datos los investigadores se dedicaron a ubicar los domicilios donde podía estar este hombre al mismo tiempo continuaron analizando los videos de las cámaras para saber donde se ocultaron los ladrones fue así que descubrieron que huyeron hasta Tultepec la misma zona donde aquel hombre que habían identificado tenía su domicilio es en este lugar en la casa del líder de estos agresores de apodo el negro donde se hace la repartición del dinero que se habían robado repartiéndose los líderes 600 mil pesos y los de menor jerarquía 200 mil pesos Los investigadores y policías organizaron el operativo de captura y así detuvieron a los involucrados en el robo Fueron 10 días los que tardó la Fiscalía de Justicia del Estado de México en ubicar el refugio de estos delincuentes Al momento de su captura les decomisó las armas que usaron durante el robo y parte del dinero que llevaron Actualmente se encuentran presos en penales estatales en espera de ser sentenciados El análisis de horas de video El seguimiento de cámaras por distintos municipios Un operativo de captura Tras la pista se logró detener a estos ladrones que asesinaron a un custodio por robarle 10 millones de pesos Para Imáforo Carlos López Nuestro país a veces no entiende de ironías Ayer un grupo de 25 encapuchados bloqueó una de las principales avenidas al sur de la Ciudad de México El motivo exigir la liberación de presos políticos en Chile y Ecuador así como ir en contra de las medidas impuestas por el presidente Sebastián Piñera Mientras paralizaron el lugar quemaron mobiliario público para formar una barrera en ambos sentidos y bloquear el camino así como vandalizaron un camión de refrescos tirando las botellas bloqueando la vía afectando así a un centenar de ciudadanos sin que la autoridad lo retirara aunque fuera utilizando una dosis moderada de aerosol defensivo natural pero bueno así los protocolos en este país y ya que estamos de paladines de la justicia y que nos recordaron lo que está sucediendo en Sudamérica ¿por qué no conocer lo que está pasando en Chile? Hace unos días sin los avisos necesarios el gobierno decidió aumentar la tarifa del metro de 800 a 830 pesos chilenos dejando el boleto en algo así como 23 pesos mexicanos esto generó en principio protestas por parte de estudiantes que levantaban torniquetes para entrar sin pagar pasaron los días y las manifestaciones subieron de tono quemaron espacios y trenes del metro autobuses hubo saqueos y ataques a instalaciones públicas lo que derivó en la salida de militares armados y dispositivos policiales generando conflictos que provocaron un aumento en el caos en Santiago y otras ciudades a tal grado que el gobierno decretó un estado de emergencia con toque de queda pero ¿todo esto por un boleto del metro? No eso fue la gota que derramó el vaso en un país con una brecha social desmedida la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en su informe Panorama Social reveló que el 1% más adinerado de Chile se quedó con el 26.5% de la riqueza en 2017 mientras que el 50% de los hogares con menos ingresos solo accedió al 2.1% de la riqueza del país el incremento del metro se suma al alza de los precios de la luz del agua una crisis en el sistema público de salud una mala planeación en el sistema de retiro que afecta a las pensiones de cientos aunados a un sentimiento de autoritarismo un salario mínimo deficiente y con una clase media con altos niveles de deuda crédito e incertidumbre así como una alta percepción de inseguridad las manifestaciones continúan muchas generadas por miles de estudiantes los muertos han empezado a llegar algunos atribuidos a excesos de la autoridad en un país que parecía el oasis del sur del continente pero que ahora vive un estallido que se ve difícil que pronto se pueda apagar interesante lo que se está dando en Chile se está comentando que si ponemos en balanza son más las protestas pacíficas pero aun así es apremiante lo que está pasando ahí con los chilenos yo nada más quiero poner algo sobre la mesa independientemente yo no puedo analizar lo que está sucediendo ahí en Chile por supuesto que es una situación extraordinaria desde el 19 de septiembre de 1975 que Pinochet dio el golpe de estado ahí en Chile me parece que las cosas se están saliendo de control pero aquí muchos que han criticado a López Obrador o a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum por no actuar en contra de los embosados que están haciendo pedazos una librería o están haciendo pedazos la victoria de la independencia son los mismos que están criticando ahora el actuar del ejército chileno nada más lo pongo sobre la mesa ahí ustedes juzguen no tengo más datos al respecto porque no estoy en Santiago y creo que sería irresponsable pero lo que sí es que algunos opinadores en este no tú opinadores profesionales en este país están loquitos de esos 25 que cierran una avenida como Insurgente Sur se ponen paliacates y hacen desmanes ¿por qué? porque Chile ¿no? así es bueno vamos con Marrén Stahl afuera 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 Robert y bueno en la conferencia mañanera de este viernes el presidente López Obrador insistió en la relevancia de la aprobación del T-MEC por parte del Congreso de los Estados Unidos esto fue lo que dijo como se sabe ya nosotros terminamos esa etapa ya se cumplió fue aprobado por el Congreso de México el tratado y está en análisis en revisión en el Congreso de Estados Unidos aun cuando se trata de un asunto que corresponde definir con libertad hay una participación respetuosa de nuestra parte por el interés que significa el que se pueda lograr la aprobación de este acuerdo muy importante para México para Canadá y para Estados Unidos en el Alto Golfo de California la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente colocó las dos primeras boyas de un total de 10 para identificar la llamada área de tolerancia cero en la zona de refugio de la Vaquita Marina en el área tolerancia cero se debe eliminar cualquier red ilegal en el marco del décimo Congreso México Salud Sin Fronteras Grupo Empresarial Ángeles anunció una inversión de 16 mil millones de pesos entre 2020 y 2023 para la construcción de tres hospitales y la ampliación y remodelación de ocho más en todo el país el próximo domingo 27 de octubre a las 2 de la mañana termina el horario de verano en la mayor parte del país por lo que se recomienda que en la noche del sábado 26 retrase una hora su reloj antes de irse a dormir hoy inicia la fiebre de la Fórmula 1 en México a las 10 de la mañana comienzan las prácticas libres en el autódromo Hermanos Rodríguez de la ciudad deportiva Magdalena Mixtuca el Gran Premio de México se correrá el próximo domingo bueno avisos parroquiales primero el cambio de horario ¿no? ajá ya el cambio de horario vamos a sufrir un poco más nosotros vamos a dormir no al revés al contrario ¿no? sí sí lo atrasa se atrasa es cierto vamos a ver es que ya va a llover ¿qué? llevas aquí un mes y ya te está afectando la desvelada va a llover si dice que va a llover lo contrario no se preocupe vayas en shorts hoy va a llover hoy va a llover va a llover va a llover jueves vaya perdón jueves viernes pero como fue ayer si llovió dice que lluvia ligera Paco estamos en vivo no es jueves es viernes sí y ayer que dijo que iba a llover muy ligerito haga usted de cuenta que aquí en la zona del sur pasó un ciclón es más ya que de la quinela de quién va a ganar si los altos o los nationals ya para apostarle seguro los yanquis ok los nationals lluvia hoy el viernes sábado ay hoy es el homenaje a José José vamos todos vámonos al Zócalo hasta el lunes vamos a cantar José José sábado sábado Pumas Querétaro va a ganar el Querétaro 3-2 yo no lo creo Imagen Noticias con Francisco Sea lunes a viernes 5.50m participa en Imagen Televisión